hey amigos otra vez su compañero y amigo emilio motor en esta oportunidad te voy a demostrar cómo restablecer el cambio de aceite de la caja automática de una sherbet leca activa 3.6 v6 que hasta terminar porque realmente este vídeo te va a interesar para iniciar vamos a colocar el switch en posición de on pero con el motor apagado en nuestro escáner vamos a entrar en el diagnosis inteligencia inteligente ya que aquí no vamos a agregar ni el bin ni nada por el estilo que todo lo detecta automáticamente el escáner este escáner es un x4 31 pro versión 4.0 nos indica el modelo de la camioneta el motor el año bueno entramos a la parte donde dice el diagnóstico vamos a entrar como si fuéramos a diagnosticar los módulos de esta camioneta vamos a seleccionar el sistema aquí aplicamos la segunda opción y como nosotros vamos a reiniciar el aceite de la caja automática entramos en el tcm o transmisión control módulo módulo de control de transmisión aquí nos aparecen muchas cosas no vamos a revisar ningún código de falla ni nada por el estilo entramos en funciones especiales reiniciar la vida del aceite de la transmisión aquí nos indica tenemos que colocar un valor el valor que tiene es el 9% vamos a colocar nosotros el 100% para que quede otra vez desde como nuevo y ella automáticamente va a ir en descuento hasta que llegue a cero aquí tiempo de vida de aceite de transmisión al 100% ha quedado el restablecimiento o el reset del cambio de aceite de esta Chevrolet activa le damos a aceptar y ya ha quedado el aviso ya se ha desaparecido por completo abrimos y cerramos el switch y el aviso en nuestro cuadro de instrumentos ya desapareció vamos a presionar el botón y le vamos a ver a dar a ver qué servicio tenemos y evidentemente el servicio del cambio de aceite de la caja automática o de la transmisión de esta camioneta ha desaparecido por completo la vida útil del aceite como usted aprecia del aceite del motor está en el 86 por ciento así finalizamos con el restablecimiento del aceite de la transmisión de esta Chevrolet activa es necesario utilizar un escáner no sé si se puede hacer manualmente sé que uno puede restablecer el aceite manualmente el aceite de del motor pero de la transmisión no estoy muy seguro utilizamos este escáner poderosísimo escáner y bueno si te ha gustado el vídeo suscríbete y dale like nos vemos en la próxima sígueme en todas las redes sociales como emilio motor